Lo prohibido, de Benito Pérez Galdós, audio 15. Pero un día resolvieron marcharse, y con mis ruegos no les pude detener. A Constantino se le acababan los dineros. Dije a mi querida prima que no se apurase por eso, y que mi bolsa estaba a su disposición, pero ni por esas. —Tú empeñado en arruinarte, ¿y yo en qué has de ser rico? Si al fin tendré que ser tu administradora. Ojalá lo fuera. Me causó maravilla verla hacer sus cuentas al céntimo y alambicar las cantidades. Unas veces de memoria, otras, con ininteligibles garabatos, presuponía todos sus gastos y se sujetaba a un plan con toda firmeza. Se había vuelto avariciosa, y no se sabe las vueltas que daba un duro antes de cambiarlo. Se fueron, ¡ay de mí! Dejándome en espantosa soledad. De buenas a primeras, encontréme un día con María Juana y su marido, que después de pasar la temporada en San Juan de Luz, se detenían dos semanas en San Sebastián antes de la reentré. Digo lo así porque noté en la mayor de mis primas cierto prurito de decir las cosas en francés. Había estado en Lourdes a cumplir una promesa. Rabiaban por tener sucesión. Lo que Dios no les quería conceder, sin duda, por haber decretado la extinción de los ordinarios de Medina por los siglos de los siglos. Contra lo que esperaba, María Juana estuvo obsequiosísima conmigo. De confianza en confianza, se aventuró a hablarme de Eloisa, a quien puso cual no digan dueñas. Su conducta la tenía avergonzada. Era un escándalo. Al menos, cuando tuvo debilidad de quererme, la vergüenza se quedaba en familia. Y lo peor era que no se sabía a dónde iba a parar su dichosa hermana con aquella vida y la pasión del lujo. Estaba en la pendiente. ¿Dónde se detendría? Hablamos luego de la Virgen de Lourdes, de lo bien arreglado que está aquello, de lo conveniente que sería que en España hubiera algo parecido para que no fuese el dinero de los devotos a Francia y para que la piedad y el negocio marcharan en perfecto acuerdo. Dijome que en Madrid iba a hacer propaganda para que a la más popular de las vírgenes se le dedicaran peregrinaciones y jubileos a fin de llevar dinero a Zaragoza. ¿Había patriotismo o no lo había? Yo me mostré conforme con todo. Volviendo a Eloisa, diome pruebas de mayor confianza. Comprendía que una mujer, en momentos de alucinación, faltase a sus deberes por un hombre como yo, de buena figura, movimiento de gratitud en mí, pero no comprendía que hubiera mujer capaz de echarse a pechos, textual, al carcamal asqueroso del marqués de Fucar, solo por estar forrado de oro, una defesio que había sido negrero en Cuba y contrabandista por alto en España, y que por añadidura se teñía la barba. En tanto, Medina estaba afligidísimo. Los sucesos de Badajoz le habían llegado al alma. ¡Qué horror! Cuando creíamos que ese cáncer de los pronunciamientos estaba cauterizado. Así es el cáncer. Se le cree cortado y retoña. El buen señor no hablaba de otra cosa. Su patriotismo sano y leal había sentido la injuria como un ser delicado que recibe una coz. Y el mulo que la daba era el ejército, nuestro valiente ejército. ¡Dios salve al país! exclamaba Medina con holozagística concisión juntando las manos. El afán de saber noticias llevábale a él, y a mí también, a los círculos políticos de San Sebastián, a aquellos famosos ruedos de habladores en cuyo centro suele verse un exministro y cuya circunferencia está formada de exdirectores y cesantes más o menos famélicos. Cansados al fin de círculos, nos marchamos todos a Madrid. Por el camino, María Juana me manifestó que pensaba organizar su casa de otro modo, que había hecho algunas compras para renovar el mueble, y que fijaría un día de la semana para quedarse en casa. Esto me pareció muy bien. De concepto en concepto, llegó hasta indicarme que yo debía de ser muy desgraciado en mi celibato y que me convenía casarme. «Déjalo de mi cuenta», me dijo con cierto entusiasmo. «Yo te buscaré la novia». Esto me hizo pensar, pero pensar mucho. Apenas llegué a Madrid y a mi casa, subí a ver a Camila, a quien allí contenta, como siempre. El manchego estaba haciendo café en la cocinilla rusa y ella cosiendo en una máquina nueva de Singer, que había adquirido con parte de los ahorros destinados al caballo. Esto me recordó mi promesa, que sería cumplida sin pérdida de tiempo. Constantino elegiría a su gusto. Dijo mi prima que iba a emprender la grande obra de las camisas. Ya veríamos quién era Calleja. No quiso aguardar a otro día para tomarme las medidas y se puso a ello con entusiasmo, dando tales pases con la cinta de cuero que me avispé un tanto. «Pero... ¿estas camisas van a tener las medidas de la Catedral de Toledo?» ¡Qué mona estaba y qué gitana! ¡Ira de Dios! Casarme yo mientras aquella mujer existiera. Jamás de los jamases. Loca estaba la que ideó tal cosa. ¿Y que no estuviéramos en los tiempos legendarios para robarla y echar a correr con ella en brazos sobre alado caballo que nos llevase a cien leguas de allí? ¿Y por qué, Dios poderoso, se me había antojado aquella y no ninguna otra? Pollas guapísimas de honradas familias conocía yo que se habrían dado con un canto en los dientes porque las requiriera de amores. Muchachas de mérito que me habrían convenido para casarme, algunas de mucho talento, otras muy ricas. Y no obstante, ninguna me gustaba. Había de ser precisamente aquella, la borriquita, ya que estaba uncida al asno del toboso. Aquella, forzosamente aquella, era la que se me antojaba para mujer propia y fija, para recibir mis homenajes de amor en lo que me restara de vida. Aquella nada más. Y aquella había de ser, pesar a todas las potencias infernales y celestiales. ¿Cómo llegaría a ser mi querida? No se me alcanzaba. Pero ella vendría, al fin. Aunque me hallaba un poco mal de salud, no paraba en casa. Había me entrado febril desasosiego y curiosidad por averiguar lo que hacía Constantino fuera de la suya cuando salía. Y si era tan formal como su mujer pensaba, porque descubriéndole algún enredo, me alegraría, seguramente. No era mi ánimo delatarle, sino simplemente tomar acta y fundar en algo mis esperanzas de triunfo. Durante algunas tardes y noches, le seguí los pasos, hecho un polizonte. ¡Qué papel el mío! Me habría parecido risible e infame en otras circunstancias, pero tal como yo estaba, completamente ofuscado y fuera de mí, parecíame la cosa más natural del mundo. Siguiendo a mi amigo, deseaba ardientemente verla entrar en donde su entrada me probase su ligereza y el olvido de aquella fidelidad ejemplar de que Camila hacía tanta gala. Mi desesperación era grande al ver que mi celosa suspicacia no podía sorprender ningún acto ni a un indicio en que apoyarse. ¿Alguna vez nos tropezamos de noche cerca de alguna calle sospechosa? Yo le cogía por la solapa y con afectado enojo le decía ¡Ah, tú nante! ¡Tú andas en malos pasos! ¡Tú vienes de picos pardos! Y él se reía, como un bendito bruto. Tan seguro estaba en su conciencia que no me contestaba sino con una afirmación rotunda y tranquila. Parece mentira, insistía yo, que teniendo una mujer como la que tienes no te la mereces. Y él se reía, se reía. La honradez pintada en su cara tosca me declaraba su inocencia. Pero yo volvía a la carga. ¡Se lo contaré a Camila! Y él, sin mostrar contrariedad, no decía más que estas breves palabras con sencillez grandiosa que era toda una conciencia sacada a los labios. No te creerá. Y era verdad que no me creía. Pues cuando alguna vez en la mesa aventuraba yo alguna indicación, más bien con carácter de broma, Camila se reía y bromeaba un poco también, diciendo ¡Con qué malos pasos la otra noche! Me parece que el que andaba en malos pasos eras tú. Él la miraba. ¡Qué mirada aquella de rectitud sublime! Era como la mirada profundamente leal y honrada de un perrazo de Terranova. Camila le cogía la cara entre sus dedos flexibles, bonitos, encallecidos por la costura y estrujándose la decía. ¡Déjate de bobada, José María! Este animal no quiere a nadie más que a mí. Aquella fe ciega que tenían el uno en el otro era lo que me desesperaba. Que no vinieran los tiempos en que un hombre podía evocar al diablo y previa donación o hipoteca del alma celebrar con él un convenio para obtener las cosas estimadas imposibles. Yo quizás no hubiera cedido mi alma sino a retroventa para pagarla después de algún modo o redimirme con oraciones y recobrar la que Shakespeare llama eternal joya. Pero ya no hay diablos que presten estos servicios. Tiene uno que arreglarse como pueda. Doy cuenta de la agravación de mis males y del remedio que les aplico. Gonzalo Torres. Una mañana plaf Raimundo caía sobre mí cuando menos me lo esperaba y muy comúnmente cuando menos ganas tenía de oírle. Entró aquel día con cara risueña y un rollo de papeles en la mano. Veremos por dónde la toma hoy pensé aunque bien sé a dónde ha de ir a parar. Dijome que estaba muy mejorado de su reblandecimiento que las palabras se le salían de la boca fáciles y correctas sin que la lengua tuviera que hacer contorsiones y que se sentía dispuesto ágil y con el entendimiento lleno de claridad y hasta de inspiración. ¡Hombre! ¡Cuánto me alegro! exclamé echando ojeadas de inquietud al rollo de papeles. ¿Y qué traes ahí? ¿Esa es la obra de que me hablaste? ¿Has hecho algo en Asturias? No aquello fue una tontería un drama una idea nueva hice dos o tres escenas pero lo abandoné pronto la cosa no salía después se me ocurrió esta gran obra con sonrisa triunfal mostróme el rollo de papeles que yo miré como se puede mirar el cañón de escopeta del cual ha de salir la bala que nos ha de herir algún dibujillo indiqué deseando que acabase pronto pues tenía que hacer dispara dispara de una vez desenvolviendo lentamente el rollo dijo a ti solo te lo enseño porque no quiero que se divulgue la idea me la podrían robar es muy original figúrate esto se llama mapa moral gráfico de España va acompañado de una memoria y su objeto es cortó la frase para extender el papel sobre una mesa sujetándolo por los bordes con objetos de peso vi muy bien dibujado el contorno de nuestra península con indicaciones de cordillera ríos y ciudades los nombres de éstas se hallaban encerrados dentro de círculos concéntricos de colores de muy diverso matiz qué demonios es esto el mapa está muy bien dibujado pues esto afirmó con exaltación de artista es una representación gráfica del estado moral de nuestro país la intensidad de los colores indica la intensidad de los vicios y éstos los he dividido en cinco grandes categorías inmoralidad matrimonial adulterio belenes color rojo inmoralidad política y administrativa ilegalidad arbitrariedad cohechos color azul inmoralidad pecunaria usura disipación color amarillo inmoralidad física embriaguez verde inmoralidad religiosa descreimiento violeta he recogido la mar de datos de tribunales otros de la prensa ya ves que esta es una estadística nueva cuyos elementos no se pueden buscar en los archivos ello es cuestión de perspicacia de conocimientos generales y de mucho mundo casi todas las apreciaciones son a ojo de buen cubero en la memoria desarrollo la idea y justifico con razonamientos y con baterías de cifras lo que se expresa aquí en aros de varios colores echa una ojeada y te harás cargo podrás ver de golpe la España moral que entre paréntesis no es un país de cuáqueros cuando esto se publique y se publicará ha de llamar mucho la atención que aparezca Madrid como el punto donde hay más moralidad en todos los órdenes y lo pruebo lo pruebo chico como tres y dos son cinco pasmate hasta en política lleva ventaja Madrid a todas las provincias y las capitales de estas a las cabezas de partido en la memoria pruebo que los políticos de aquí tan calumniados son corderos en parangón de los caciques de pueblo y que el ministro más concusionario es un ángel comparado con el secretario de ayuntamiento de cualquiera de esas arcadias infernales que llamamos aldeas el color rojo lo verás distribuido casi en partes iguales por toda la península las provincias gallegas son las más favorecidas en todo así como en inmoralidad física lleva la mejor parte Barcelona donde apenas se conoce un borracho el violeta más intenso lo verás en Madrid eso sí en donde hay menos beatos y donde menos se oye ese tintín del reloj del fanatismo que llaman golpes de pecho he formado estadísticas de misas Madrid da el promedio diario de una misa por cada 325 habitantes mientras que León me da una misa por cada 16 el tanto por ciento de mojigatos es en Madrid cifra mínima de 2 y medio mientras que en la seo de Urgel salen 47 carcas por cada 100 personas cuando a esto llegaba se iba excitando tanto que empezó a entorpecérsele la lengua y a pronunciar mal ciertas sílabas écheme a reír y sabiendo en lo que habían de parar aquellas misas pensé cuánto le daría tú estás reblandeciendo le dije las cosas que a ti se te ocurren ni al mismo demonio se le ocurrirían otro día me explicarás mejor esa monserja y por de pronto le miré como le miraba siempre que quería socorrerle él me comprendió al punto con aquella infalible perspicacia de mendigo y enrollando con nerviosa presteza el cartel de nuestras miserias se dejó decir es que precisamente ahora viene lo principal que es ponerlo en limpio en vitela con colores finos chico tú vas a ser mi mecenas te dedico la obra no 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 hazme el favor de dedicársela a otro bueno bueno como quieras hacía algún tiempo que yo había adoptado el sistema de negar y conceder alternativamente sus pedidos es decir que le daba una vez sí y otra no y en los casos afirmativos siempre le daba la mitad aquella vez no tocaba pero ya porque el mapa me hiciera gracia ya porque me inspiró su destornillado autor más lástima que nunca me di a partido y le puse en la mano un billete de dos mil reales cómo se le alegraron los ojos y qué excitado y chispo se puso dándole a entender que me alegraría mucho de quedarme solo y mostrándome poco deseoso de conocer hasta en sus menores detalles la gran obra de estadística moral conseguí alejarle ocho días estuvo sin aparecer por casa una tarde me hallaba enteramente solo entretenido en extraer las cartas compromisos que debía pasar a las personas con quienes había hecho operaciones de cuatro por cien perpetua voluntad cuando sentí abrir quedamente la puerta de mi gabinete miré y vi asomar por el borde de la cortina el rostro de Camila diome un vuelco el corazón dejé la escritura alegreme mucho alegreme mucho más no sé por qué ruidos que oí parecióme que no venía sola buenos días tísico me dijo sin entrar y retirándose otra vez ha venido alguien contigo ha entrado a alguien le pregunté y desde la sala gritó no estoy sola pero sentí algo que me inquietaba Camila reapareció levantando la cortina y entró al fin en mi gabinete mostraba cierta emoción pero qué escondites son estos tú no has venido sola es que me dijo después de vacilar un rato tienes ahí una visita pues que pase repliqué levantándome dice que no se atreve tiene vergüenza me asomé a la puerta era Eloisa la que allí estaba en el mismo instante en que la vi Camila echó a correr y se subió a su casa entró la otra al fin en mi gabinete tan cohibida tan turbada que yo también me turbé durante un rato no muy corto estuvo delante de mí sin saber qué cara ponerme ni qué palabras dirigirme la sonrisa y el llanto luchaban por prevalecer en la expresión de su cara por último lloró sonriendo y me echó los brazos al cuello haces mal en estar enfadado conmigo me dijo ciqueándome yo siempre te quiero no me he olvidado de ti ni un solo día diéronme ganas primero de echarla de mi casa pero aquel catonismo se me representó luego como una crueldad injusta pues yo si no era peor que ella tampoco era mejor fui indulgente acordéme de aquello de la primera piedra hice la sentar a mi lado y hablamos noté que estaba vestida con extrema elegancia de luto y que se verificaba en ella entonces como siempre el fenómeno de conservar su tipo de señora española a pesar de la asimilación de la moda parisiense Eloisa adaptaba la moda a su manera de ser era siempre la misma y sabía imprimirse el sello de la distinción decente así había sido antes y así se había mantenido después aún en épocas de gran desvarío quiero decir que nunca ha dejado de parecer dama la que nunca lo fue ni por las costumbres ni por la superioridad de inteligencia ni por esa elegancia espiritual que tan diferente es de las que trazan las tijeras de las modistas quise mortificarla diciéndola lo contrario de lo que estaba pensando acerca de su cariz de señora española ¿estás hecha una francesa? esto le supo muy mal levantose mirose al espejo y dando vueltas sobre sí misma para verse de espaldas me dijo ¿es verdad eso? mira que lo sentiría mucho creo que te equivocas no no parezco una francesa no me lo digas otra vez sentándose de nuevo prosiguió así ya estaba de París hasta la corona he ido también a Lieja a Spa a Ola Chapel y después a Colonia a ver la catedral que es muy grande pero muy grande si te he de decir toda la verdad no me ha divertido nada inclinándose Zalamera apoyó su hombro sobre el mío dejóse ir hasta que su cabeza vino a apoyarse en la mía estos signos de reblandecimiento amoroso me desagradaron en mí no despertaba ilusión como no fuera ilusión momentánea de las que sólo afectan a la superficie de nuestro ser no quise alentar aquellos pujitos de cariño y permanecí como un leño irguiose ella de súbito despechada y pasándose el pañuelo por los ojos me dijo sé que vas a subir al púlpito a echarme los tiempos a ponerme de vuelta y media suprime los sermones todo lo que tú pudieras decirme lo sé yo misma me lo he dicho con palabras tuyas sí con palabras que me has enseñado a usar y que me parecía estar oyéndote sé que soy una mala mujer pero qué quieres el mundo locuras ambicionas las cosas se van enredando enredando que hay muchas necesidades y poco dinero fue un remolino que me arrastró fue lo que llaman los marinos un ciclón di muchas vueltas sin poder sin poder luchar contra él con que ya estás enterado y lo mejor es que te tragues la píldora y seamos amigos el efecto que me causaba era el de una infeliz hermosa muy hermosa sí pero muy traída y llevada repugnábame unas veces otras me bullían deseos de no ser tan insensible a sus carantoñas exclamé de pronto no me has dicho nada de lo único tuyo que me interesa y tu hijo guapísimo rabiando por verte y preguntando por ti mañana te lo mandaré para que le tengas aquí todo el día has dicho lo único tuyo que me interesa qué ingrato eres pues yo siempre acordándome de ti siempre diciendo qué estará haciendo ahora ni qué tiene que ver el corazón con lo demás estoy admirado de tus ideas vaya que tienes una manera de ver las cosas lo que digo estás hecha una parisiense a mí no me vengas con historias y a mí no me llames tu parisiense ya sé lo que quieres significar con esos motes esperaba de ti consideración por lo menos la tendrás aunque no sea sino por memoria de lo mucho que te he querido tiempo pasado murmuró retirando el cuerpo para mirarme en actitud un poquito teatral y tan pasado mira canalla gritó con repentino calor tirándome del pelo no me digas que no me quieres ya porque te corto la cabeza estás tú a propósito para que yo te quiera respondí esforzándome en mostrarle menos desdén del que sentía ciertas locuras no se hacen más que una vez en la vida salió me a los labios una pregunta amarga y cortante más a la mitad de la frase sentimientos de delicadeza me hicieron callar no dije más que esto y que me cuentas de tú ella comprendió que le preguntaba por fúcar y se puso encendida su vergüenza despertó con pasión en mí y corté el concepto en el punto que he dicho inmutose la prójima un rato y levantándose dio varias vueltas por la habitación como si quisiera enterarse de las novedades que había en ella no quise mortificarla y seguí la conversación en el terreno en que ella tácitamente la ponía dime habrás traído maravillas de París algunas chucherías poca cosa replicó mirándome otra vez y serenándose ya lo verás quiero saber tu opinión algo he traído para ti gracias si no hay por qué dar gracias repito que todo le he traído para que tú lo veas y digas si es bonito siempre compraba algo siempre que compraba algo me decía le gustará esto y cuando se me figuraba que no te había de gustar ni regalado lo quería empapándome entonces en moral como esponja sumergida en un cubo de agua en esa moral del librito de escuela que nos sirve de mucho para echar discursos y de muy poco para regular las acciones le dije que no se acordara más del santo de mi nombre que yo no pensaba poner los pies en su casa etcétera ni un niño acabadito de salir del colegio con toda la doctrina el juanito y el fleuri metidos en la cabeza se habría expresado mejor eso lo veremos replicó Eloisa en pie delante de mí vamos no hagas el honradito de comedia ven a mi casa sin malicia con buen fin como un amigo y te enseñaré mis compras de parís no te preparo ninguna emboscada con que vendrás tú podrás hacer lo que quieras pero si no vas a verme vendré yo aquí te marcaré te perseguiré serás capaz de echarme de tu casa quién sabe a que no todavía me atrevería yo a apostar una cosa vamos a ver una apuesta a que te chiflas otra vez por mí a que no a que sí apuesto todo lo que quieras ambos nos echamos a reír y concluyó por besarme la mano como hacen los chicos con los curas que encuentran en la calle quedamos en que mañana te mando a Rafael me dijo arreglándose la cabeza delante del espejo sí tengo muchos deseos de verle vamos a ver con franqueza qué tal me encuentras según lo que quieras decir distingo sin distinciones te encuentro muy francesa repetí faltando a la verdad por molestarla dale me enfada eso más que si me dijeras una mala palabra si quieres decir la mala palabra suéltala ten valor ponme la cara como un tomate pero no me insultes con rodeos como quiera que sea estás hermosísima declaré mostrándome más sensible a sus pruebas de cariño las locuras que yo hice las hacen otros mejor dicho otros harán locuras más locas qué dramas leo en tu cara hija y también tragedias que ahora están en borrador te voy a llamar Madame Catastrophe pobrecito del que en fin hemos de ver horrores ah tengo que contarte dijo tras una explosión de risa tengo que contarte sabes que Pepito tras Tamara está loco por mí quiere casarse conmigo péscale no seas tonta hazte cargo de que tienes por marido a un galguito o a un king charles serás duquesa y libre como el aire pero la cuestión de cuartos creo que no anda bien en la casa la peri está liquidando lo poco que resta mucho ojo Eloisa ves sin querer te estás tomando interés por mí me estás dando consejos replicó con mucha monería si no puedes hombre si no puedes desligarte de mí si te intereso sin que lo eches a ver con que no me conviene Pepito Trastámara y ser duquesa Pepito heredará al marqués de Armada Invencible fíjate en eso también Manolo Armada Invencible está la cuarta pregunta no tienes idea de lo arrancada que anda la aristocracia pídele detalles a tu cuñado Cristóbal Medina que le lleva las cuentas al céntimo voy creyendo como mi hermano Raimundo que aquí no hay más que mil duros que un día los tiene este y después el otro ni más ni menos te profetizo que pasarás las de Caín hay poco dinero y muchos a gastar lo sé seguimos hablando de esto festivamente riéndonos mucho y procurando yo esquivar los recuerdos que a cada paso hacía ella de nuestros pasados delirios por fin se fue asegurando que nos volveríamos a ver pronto en su casa o en la mía su hermosura que realmente era para deslumbrar al más pintado no despertaba en mi sentimiento alguno de cariño solo inquietaba mi superficie dejándome en paz el fondo el día siguiente lo pasé muy entretenido con Rafaelito era un niño preciosísimo angelical que o nada sabía de travesuras o no las hacía delante de mí por respeto que yo le inspiraba su media lengua me encantaba y su cortedad de genio me le hacía más interesante era muy formalito y se pegaba se cosía a mi persona no dejándome a sol ni sombra cuando le sentaba sobre mis rodillas para acariciarle me pasaba la mano por la cara tocándome con veneración cual si quisiera cerciorarse de que yo era una persona viva y no imagen figurada por su deseo si entrábamos en conversación iba soltando por grados su media lengua graciosa daba mi cuenta de los juguetes que tenía y de los que esperaba tener su manía entonces eran los globos si yo cogía un lápiz en la mano pedíame que le pintara globos quería hacerlos con el pañuelo con un papel y se le figuraba que la cosa más estupenda del mundo era andar por el aire colgado de una bola que sube había visto en París una aeronauta y tal espectáculo se le estampó en el alma hicele varias preguntas capciosas por ver si tenía alguna idea respecto a Fucar pero nada pude sacarle sin duda Eloisa le había mantenido a distancia del marqués porque el niño solo tenía nociones confusas de aquel humano globo a donde quiera que yo iba por la casa me seguía Rafael se agarraba mi mano y no quería jugar solo no se divertía sin mí en las mesas y credencias de mi gabinete había varios cachivaches de porcelana entre ellos perritos gatos muñecos Rafael les miraba con cada ojo como un puño pero no se atrevía a cogerlos ni siquiera a tocarlos con la yema del dedo índice yo le permití que jugara con aquellas baratijas y él las cogía con más veneración que el sacerdote la hostia cuando yo envolvía en papeles los perros y gatos uno por uno para que se los llevara la emoción no le dejaba respirar al abrazarle noté que su corazoncito palpitaba como si se quisiera romper por la tarde muy a disgusto suyo le mandé a su casa con Evaristo que le había traído despedíase de mí con resignación preguntándome si su mamá le dejaría volver otro día en los siguientes Eloisa no cesaba de mandarme recados informándome de mi salud que no era buena informándose de mi salud que no era buena y con los recados solían ir cartitas rogándome que pasara a su casa viendo que yo no me daba partido fue ella misma a verme varias tardes por fin una mañana me envió con el pequeñuelo una cartita diciendo que estaba mala y deseaba verme a todo trance bien comprendí que lo de la enfermedad era un ardiz pero las flaquezas propias de la naturaleza humana en general y de la mía en particular me impulsaron a acudir a la cita toda aquella moral mía se la llevó la trampa y no solo fui aquel día sino otro y otros la prójima parecía quererme como antaño mas yo no veía en ella sino un pasatiempo un entretenimiento breve que endulzaba algunos instantes de mi vida amarga y mientras más caía en aquellas embriagueces fugaces sin interés alguno espiritual mayor y más alta era la idealidad de mi pasión por Camila aquella loca afición no correspondida se alambicaba y extendía cogiéndome todo el ánimo y la vida toda en la cual era un estado permanente sentía desarrollarse en mí dotes poéticas inspiración fluida y crónica al estilo de la del Petrarca porque a todas horas me sugería pasatiempos sutiles de los cuales podrían salir sonetos a poco que me ayudase la retórica Camila no se me apartaba del Magín ni un solo rato y tanto más presente la tenía cuanto más cerca de Loisa estaba o si se quiere en el mayor grado de proximidad posible la idea de que eran hermanas me cosquilleaba en la mente violentando la fantasía para que llegase a la figuración de que eran una misma persona y sin embargo cuán distintas el aire de familia me engañaba tan solo breves momentos si he de decir verdad me agradaba el poquito de misterio y reserva que era forzoso emplear en mis entrevistas con Loisa sin esta salsa quizás aquellas crasitudes dulzonas y sin temple me habrían empalagado más pronto Quiquina y Evaristo me introducían con muchos tapujos nunca mentí a Fucar porque conocí que le repugnaba nombrarle pero un día en que hablábamos de las precauciones tomadas para aquellas entrevistas se puso rabiosa y señalando con el dedo índice la parte más alta de su cabello en desorden se dejó decir estoy de viejo pintado hasta aquí no quiero pasar en silencio el cariño el entusiasmo con que me enseñaba lo que había traído de París en piezas de choise y le roi y barbotín tenía maravillas jarrones inmensos sobre columnas un grifo con una cartela enroscada que daba el opio y mil chucherías de todos tamaños en tal número que apenas había ya en la sala sitio donde ponerlas enseñóme también ricos encajes de malinas bruselas y alesón comprados por ella misma a las beguinas de gante y otras mil cosas no cesaba de preguntarme ¿te gusta? y si respondía que sí ponía de muy alegre en aquella época jamás me pidió dinero ni lo necesitaba pobres fumadores por el contrario advertía yo en ella un tácito deseo de que se le presentase ocasión de sacarme de un apuro un día no sé si de los últimos de octubre o noviembre que me oyó hablar de ciertas dificultades para la liquidación sacóme una cajita llena de billetes de banco de la cual aparté con horror la vista acerca de ella corrían mil versiones infamantes en París había desplumado a un francés dando un lindo esquinazo a aquel esperpento de Fucar en Madrid mismo sus favores habían recaído sucesivamente en un malagueño rico de apellido inglés en un ex ministro y célebre abogado todo esto era falso y prematuro puedo decirlo en honor suyo relativo sin temor a equivocarme la calumnia que más tarde dejaría de serlo la perseguía por adelantado como persigue a todos los que se portan mal resultando que hay en ella un fondo de justicia reaparecieron los jueves en los cuales había más confianza que durante mi reinado dijo Mel Sacamantecas que se jugaba descaradamente no iba ninguna señora ni aún la de San Salomo que era persona de manga muy ancha Quiquina y Messie Petit volvieron a la casa y nuevos criados y las mismas costumbres irregulares del año anterior sabía Eloisa eso sí tomar en público los aires de una señora distinguidísima y lo que es más raro conservaba parte no pequeña de sus relaciones hacía visitas iba a misa era saludada por lo más selecto de Madrid oyéndola hablar cualquier incauto la habría creído el espejo de las viudas parecía que no rompía un plato afanábase por la educación de su hijo y le había puesto un haya francesa de quien me dijo Evaristo que era más fea que el hambre su solicitud materna era quizás lo único que yo podía estimar en la prójima pues por todo lo demás sólo me inspiraba lo que es propio de las prójimas lástima interés nominal y desdén efectivo de la propia crudeza de mis males físicos y morales brotó súbitamente la idea del remedio así es la naturaleza genuinamente reparadora y medicatriz la idea que me abrió horizontes de salud fue la idea del trabajo si yo tuviera un escritorio como lo tenía en Jerez y además mis viñas y mis bodegas estaría muy entretenido todo el año y no pensaría las mil locuras que ahora pienso tendría salud y buen humor así me hablaba una mañana y tras la idea vino la resolución de practicarla pero en qué trabajaría ocurrieron me de pronto varias clases de ocupaciones comerciales de las cuales me había hablado la noche anterior Jacinto María Villalonga él traía no sé qué belenes de enfomento había tirado ediciones sin fin de libritos agrícolas para que el estado los hiciera comprar a los ayuntamientos se presentaba a todas las subastas ya fueran de carreteras ya de obras de reforma en los museos bien de impresión de memorias o de los revocos que constantemente se están haciendo en el vetusto edificio de la Trinidad luego Villalonga cedía el negocio con prima si había quien se lo tomase pero con esto y otros muchos enredijos que en el ministerio traía y por los cuales le vi sacar muy a menudo libramientos y órdenes de pago nunca salía de trampas tan arruinado y lleno de líos estaba que sin duda por sus desordenados gastos y vicios no había mes que no necesitase dinero a mí me debía más de 8.000 duros y esta deuda empezaba a inquietarme los negocios de que me habló y que me interesaron eran más amplios que sus oscuros manejos burocráticos traer trigo de los Estados Unidos y establecer un depósito en Barcelona instalar máquinas para el descascarado del arroz de la India obteniendo previamente del gobierno la admisión temporal llevar los vinos de la Rioja directamente a París por la vía de Rouen y a Bélgica por la de Amberes esto me parecía bien sobre todo en negocio de vinos en el cual algo y aún algos se me alcanzaba a mí levantéme una mañana dispuesto a hacer un viaje a Aro y dar una vuelta por el ciego Casa La Reina Cenicero Cuzcurrita y demás centros de producción pero esto era meterme en faenas penosas nada nada más valía que quietecito en Madrid buscar a un modo de trabajar el negocio de banca con Londres y París me seducía pero está muy acaparado hablando con mi tío este me hizo ver que el estado de la bolsa era muy a propósito para zamparse en ella hasta la cintura la persistente baja motivada por los sucesos de Badajoz y el azoramiento de los tenedores extranjeros convidaba a meterse en danza teniendo serenidad y empuje pues decidido pensando en esto activaronse mis fuerzas y recobré la alegría por el trabajo que trabajo era y de los buenos obtendría yo dos beneficios evitar los males que causa la holganza y restablecer mi fortuna mi fortuna en su primitiva integridad desde el día siguiente me puse al habla con mi amigote Gonzalo Torres de quien he hablado antes un poco ahora tengo que hablar mucho de él pues bien lo merece este tipo esencialmente madrileño el más madrileño quizás que encontré en los años que en la corte estuve aquel gato se había enriquecido en pocos años con atrevidos agios tenía coche estaba edificando una casa magnífica en la ronda de recoletos y vivía muy bien sin gran boato externo su facha era ordinaria su estatura menos que mediana la nariz pequeña y los ojos enormes huevudos con ceja muy negra presumía de guapo y miraba a todas las mujeres que encontraba en la calle como perdonándoles la injusticia de que no le miraban a él en este terreno era insufrible cuando le daba por relatar sus conquistas no se le podía oír porque decía muchas mentiras revelando un pesimismo depravado ninguna a quien él había puesto los puntos había dejado de caer no es por tanto de extrañar que llegara mi hombre a adquirir por su propia experiencia el convencimiento de que todas eran unas tales en el terreno de los negocios sí que me gustaba oírle allí se descubría el hombre tal como era con sus lados malos y sus lados buenos el español agudo vividor de trastienda que se mete por el ojo de una aguja y va en pos de su interés saltando por encima de cuanto se le tipo perfecto del que no ve en la humana vida más ideal que hacer dinero y hacia él marcha con los ojos cerrados digo abiertos y bien abiertos nos veíamos muy a menudo en mi casa y en bolsa a veces almorzábamos juntos y me contaba diferentes episodios de su vida esta me pareció digna de estudio como ejemplo de constancia y temeridad de desvergüenza por una parte y de tesón por otra según me dijo había pasado su niñez en un comercio de la calle de la montera midiendo percales y valletas soñando siempre con ser rico y despreciando a su principal un hombre apocado que tomaba el género en los almacenes de la plazuela de pontejos para revenderlos siempre con miseria y apuros y sudando la gota gorda en cada vencimiento contaba torres que él confinado en su mostrador tenía los ojos del espíritu fijos constantemente en los célebres banqueros Urquijo y Ortueta que vivían en la misma calle y tenía cuidado de que no se les escaparan cuando pasaban por delante de la puerta de su tienda en hora determinada para ir a la bolsa o de regreso de ella ninguno de los dos tenía coche aquellos hombres eran sus ideales ser como ellos su ambición a veces poníase a mirar desde la calle a las ventanas de los respectivos escritorios y soñaba con verse en local semejante escribiendo facturas firmando letras cortando cupones echándose después gravemente a la calle para ir a la bolsa rompiendo a codazo limpio las manadas de transeúntes regañóle un día a su principal y se plantó en la calle como no tenía una peseta pasaba mil agonías para vivir todos los días cualesquiera que fuesen sus ocupaciones pasaba por la calle de la montera dos o tres veces y si encontraba a orquijo o a ortueta se quitaba el sombrero y hacía una reverencia como si pasara el viático tuvo que dedicarse a viajante de comercio para poder vivir recorrió toda España en segunda con muestras de chocolate de la colonial zapatos de soldevilla y otros muchos artículos pero sus ganancias eran escasas y se fijó en madrid al amparo de montpous que le daba algunos corretajes de venta y compras de género sin que lo supiera Montpous se asoció a un tal torquemada que hacía préstamos con usura torres buscaba víctimas y las descueraban entre los dos hacían pingües negocios facilitando dinero secretamente a las señoras que gastan más de lo que les dan sus maridos para trapos y con la amenaza del escándalo las ponían en el disparadero y las desplumaban bien relacionado el tal torres con muchos tenderos de madrid se hacía cargo mediante una prima de 50% de realizar los créditos incobrables él apandaba las cuentas que habían ido cien veces a casa del deudor encontrándose siempre con cara de palo y previo al endoso del crédito en virtud de una ficción legal que él torres pasaba por inglés del tendero se ponía en combinación con torquemada que era curial y tocaba pito en todos los juzgados y apretando a la víctima con citaciones y embargos por fin la hacían vomitar en conjunto o a plazos lo que debía con estas socaliñas empezó a reunir su capital por una serie de trapisondas y de enredos que serían largos de contar torquemada y torres se adjudicaron una carnicería propiedad de un deudor insolvente la cosa no habría tenido lances y a torquemada no se le hubiera ocurrido que tras aquel negocio podía emprender el de suministro de carne y caldo para los enfermos del hospital provincial puso la puntería en la diputación y aquel año hubo locas ganancias los moribundos les hicieron a ellos el caldo gordo pero los parroquianos insolventes eran la pesadilla de entrambos había entre estos un respetable sujeto cesante exdirector que tenía una familia numerosa y anémica a la cual recetaban los médicos carne a la inglesa o lo que es lo mismo cruda consumían mucho pero no pagaban jamás y la cuenta crecía como espuma cuando pasó de mil reales y trataron de hacerla efectiva vieron que la casa del señor aquel era un abismo sin fondo al huevero se le debían dos mil reales al de ultramarino seis mil y al carbonero unos mil y pico el del pan cogía el cielo con las manos y congregados todos un día en la puerta de la casa armaron una chamusquina de todos los demonios lo que decía el señor aquel exdirector y caballero gran cruz de carlos tercero más le valía no haber nacido puestos todos los ingleses de acuerdo quisieron hacer un trafalgar en la infeliz familia pero nada lograron la familia insolvente y carnívora cambió de domicilio dejando a los acreedores con dos palmos de narices sólo torres que era más listo que el huevero el tendero y el carbonero juntos olfateó el rastro metió la cabeza amenazó y valiéndose de mil trazas ingeniosas ya que no pudo sacar dinero puesto que no lo había obtuvo en pago de la carne un piano era el dulce instrumento en que tecleaba una de las niñas anémicas torres cargó con su presa y de esta adquisición inesperada me dijo arranca el negocio del alquiler y compostura de pianos que tuve durante tres años y medio cómo se enlazan las cosas de la vida de carnicero a música torquemada siguió con el arbitrio de carnes y yo acaparé el de almacén de pianos llegué a tener más de trescientas matracas que alquilaba por tres cuatro o cinco duros al mes a las alumnas del conservatorio que soñaban con ser la pati a los compositores jóvenes que se creían unos meyerbes y para hacer boca pergueñaban una zarzuelita a las familias honradas y buenas parroquianas que querían educar a las pollas para señoritas finas aunque al fin y a la postre vinieran a parar como todas en ser unas unas tales luego proseguía contándome cómo al fin reunidos unos seis mil duros dejó los pianos para meterse de hocico en la bolsa que era su ideal por suponerse con aptitud nativa para el tráfico de papel a los ocho días ya sabía tanto como los viejos adquirió pronto el golpe de vista la audacia serena y el don de abarcar rápidamente las operaciones más complejas su éxito fue grande empezó el 73 cuando la renuncia de don amadeo y las bajas considerables en los años de guerra civil le pusieron en las nubes era pesimista incorregible para él la campaña iba siempre mal y los carlistas daban cada golpe que cantaba el misterio aquellos mismos seres venerables a quienes tenía por semidivinos urquijo y ortueta los banqueros de la calle de la montera fueron sus amigos y tan iguales a él que le daban ganas de tutearles el 77 era ya el espantapájaros de la bolsa todos observaban lo que él hacía para seguirle la correa recibía diariamente despachos telegráficos cifrados de sus agentes de Londres y París para jugar en combinación con aquellas plazas y aquí me tiene usted añadía hoy soy rico pero me gusta vivir a la pata a la llana y si tengo carruaje no es porque me haga falta que yo gusto de andar en el caballo de San Francisco únicamente lo uso para que esos brutos de la bolsa me lo vean y para que mi señora se pase oí decir que la señora de Torres fue criada de servicio y que no sabía leer ni escribir mejor dicho que había adquirido con maestro estas indispensables enseñanzas después que la fortuna de su marido le dio títulos y fuero de persona decente yo la conocí más adelante en casa de María Juana y me pareció una mujer excelente modesta y sencilla moralmente valía más que su marido y en figura le llevaba también no poca ventaja pues bien este Torres fue mi iniciador en aquella vida de trabajo bursátil lo primero que hice al meterme en danzas con él fue ponerle los puntos sobre las sillas yo no haría ninguna operación grande ni chica sino con intervención de un agente colegiado porque no quería meterme en aventuras peligrosas Torres operaba en grande con un desparpajo que me pasmaba comprando y vendiendo a fin de mes por sí y ante sí sin ninguna seguridad legal sumas fabulosas yo por el contrario resuelto a andar con pies de plomo por terreno tan peligroso daba y tomaba mis dobles compraba y tomaba